Lechelar patrocina este espacio. Las cifras siguen fluctuando por lo que el regreso a la normalidad será lento y las medidas pueden dar marcha atrás según evolucione la pandemia. Se refleja en la posibilidad de que los niños puedan salir a la calle. El gobierno matizó sus primeras medidas y ahora permite a menores de 14 años dar algún paseo en compañía de un adulto, siempre desde la responsabilidad y teniendo en cuenta que no hay que relajar el confinamiento en exceso para evitar más contagios. Buenas tardes, bienvenidos a León Directo en cuarentena social. Como ven, las medidas se van aplicando poco a poco, se van modificando sobre la marcha porque ha quedado claro que el proceso de vuelta a la normalidad cuando llegue va a ser lento y paulatino. Incluso puede haber retrocesos, rectificaciones de algunas decisiones que se tomen porque sobre todo se van a ir fijando en función de cómo evolucione la pandemia, algo que todavía no se sabe, algo que todavía está muy abierto y hay mucho desconocimiento. Por eso todo puede fluctuar y por eso en los próximos días poco a poco seguiremos conociendo detalles de las medidas que se tomen en diversos aspectos. También en otros sectores se van tomando medidas y decisiones y por ejemplo desde Caja Rural ya han comenzado a pagar las pensiones, han adelantado ese pago, ya desde ayer se está realizando para aliviar esa carga económica que puede traer consigo esta situación de confinamiento, medidas que ayudan a ir llevando mejor esta situación, como decimos el caso de Caja Rural con ese adelanto del pago de las pensiones. Siempre nos gusta en este programa además contrastar la situación que está viviendo España con la de otros países y es por eso que hoy hacemos una de las cosas que más nos gustan, viajar con leoneses por el mundo. Hoy tendremos parada en China junto al exjugador de baloncesto León, Óscar Llebra, también nos iremos al otro extremo del planeta con Andrés, Andrés Rodríguez es entrenador de baloncesto, en este caso en Wisconsin y también vamos a hacer parada entre medias, no en España sino en el país vecino. Estaremos también en Portugal en este programa León Directo. Además, bueno, ya saben que mañana día 23 de abril es el día del libro, este año será de una manera diferente, no habrá los tradicionales stands que llenan las calles con títulos de todas las épocas, pero hoy lo vamos a celebrar a nuestra manera también contando con la presencia virtual de Héctor Escobar, conociendo algunos títulos de escritores leoneses y por supuesto también nuestras secciones habituales, recomendaciones para que ocupen las horas que nos quedan por delante y siempre con esos ejercicios para evitar dolores y lesiones. Todo esto en pleno proceso de cambio que estamos viviendo en la 8 León, dentro de una semana más o menos entraremos ya en el mundo del HD, empezaremos a emitir, si todo va bien, el próximo 1 de mayo, coincidiendo además con esa festividad ya en HD, mejorará la calidad de nuestra imagen, nuestra señal, llegaremos mejor a sus hogares, pero eso también trae consigo que haya periodos de prueba y de adaptación, por eso ya les pedimos disculpas si en algún momento nuestra programación sufre algún cambio o algún inconveniente, como por ejemplo a lo largo del día de hoy, alguno pequeño hemos tenido, pero claro, todos estos cambios tecnológicos llevan su proceso y las circunstancias pues no siempre son las mejores. Desde aquí ya les pedimos por adelantado disculpas, si ocurre algo así, lo haremos lo más rápido que podamos y de la forma que menos se note, sobre todo para que a partir del 1 de mayo, si todo va bien, estemos emitiendo ya en HD y nuestros contenidos lleguen en la mejor calidad posible a sus hogares. Enseguida vamos desarrollando los contenidos que tenemos para hoy, en concreto para este León Directo en Cuarentena Social, pero como siempre, primero analizamos los datos que nos deja el análisis oficial de la Junta, además hoy con cambios con respecto a los últimos días, lo analiza en profundidad nuestra compañera Tais Lozano en teletrabajo. Muy buenas tardes, Tais. Buenas tardes. Tras varios días de descenso en León, los casos han vuelto a aumentar. De ayer a hoy se han registrado 112 nuevos positivos confirmados y ya son 2.532 las personas infectadas en nuestra provincia, según las cifras oficiales. En total han fallecido en León 323 personas. Este repunte también se ha dado en el conjunto de la autonomía. Castilla y León registró 580 nuevos casos de coronavirus COVID en las últimas 24 horas. La cifra total de positivos ya se eleva a las 16.839 personas. También se incrementaron con respecto a ayer los casos en toda España, con 4.211 nuevos, por lo que se alcanza la cifra de 208.389. Además, se contabilizaron 435 fallecidos en las últimas 24 horas, por lo que el total de muertes se eleva a 21.717. En las últimas 24 horas se han contabilizado 3.401 altas nuevas y ya se alcanzan las 85.915 personas curadas en toda España, 1.160 de ellas en la provincia de León. Muchas gracias, Thais, por ese análisis, ese repaso a los datos que nos deja el recuento oficial, que siempre la Junta hace público cada día en torno a la 1, 1 y cuarto de la tarde. Como ven, datos que van fluctuando. Eso dificulta el tomar medidas concretas. Para los próximos días iremos informándoles, iremos conociendo esa situación de unas cifras que también en el mundo son muy dispersas. Por eso nosotros vamos a viajar por el mundo alante, como dice la expresión, para conocer situaciones a través de los leoneses que están repartidos por el planeta. Eso es, y es que hace apenas unas semanas atrás teníamos todos la vista puesta en China por esos primeros casos que comenzaban a surgir y que los veíamos tan lejanos. Ahora, al final, hemos tenido que copiar un poco los pasos que han ido siguiendo con ese confinamiento, con ese cierre de determinados comercios, dejando tan solo abiertos supermercados y farmacias. Tenemos al otro lado de las pantallas a Óscar Llebra. Muy buenas tardes, tardes-noches allí. ¿Qué tal? Buenas noches, más bien, sí, bastante tarde ya. Bueno, vosotros decíamos, ¿no? Allí en China nos lleváis unas cuantas semanas por adelantado. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, las cosas están volviendo poco a poco a la normalidad. Es verdad que los pasos son muy cautelosos y las autoridades están tomando todo con mucha precaución. Nadie quiere dar un paso en falso y volver hacia atrás. Y también es cierto que nosotros vivimos en una zona en la que afortunadamente no fuimos golpeados muy seriamente. Eso ha hecho que nunca hayamos tenido que estar en un confinamiento obligado por el gobierno. Pero sí en un autoconfinamiento, como muestra de responsabilidad social, que ha hecho que la ciudadanía ahora pueda disfrutar ya a través de los restaurantes y cafeterías y centros comerciales donde poco a poco se va recuperando, como decía, la actividad normal. Eso es un factor fundamental, ¿no? La responsabilidad, el quedarnos en casa sin necesidad de que nos obliguen y sobre todo el tener mucha paciencia, porque vosotros, ya se anunciaba, ¿no? Hace unas semanas que se había pasado lo peor, que se volvía con cautela a la normalidad. Aún así, no hay que tener prisa. No, 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 para nada. Todo lo contrario. De hecho, nosotros seguimos con exactamente las mismas medidas de seguridad, de higiene, de protección que teníamos hace dos meses y medio. Bueno, creo que ya son, he perdido la cuenta de como 110 días, 115 días que llevamos en esta situación, más o menos. La utilización de la máscara en el momento en el que salimos de la puerta de casa, los guantes, higienizar las cosas cuando vienes de la calle y dejar el calzado en la terraza, estas cosas para mantener, pues bueno, las posibilidades, las probabilidades de poder contagiarte lo más bajas posible, sabiendo que precisamente el gran enemigo de lo que está sucediendo ahora mismo es el desconocimiento exacto de a qué nos enfrentamos. ¿En qué punto estás ahora mismo, ya a título personal? Quiero decir, supongo que la rutina de los últimos meses hasta que comenzó toda esta crisis por coronavirus se vio radicalmente cambiada. Ahora, ¿qué comentas? ¿Está poquito a poco volviendo a la normalidad? Por ejemplo, a la hora de volver a salir a la calle, al trabajo, este tipo de cosas, ¿cómo está el asunto? Bueno, pues poco a poco, ¿no? Nosotros, como te comentaba antes, nunca hemos dejado de poder salir de casa, así que construimos nuestra propia rutina muy desde el inicio y la hemos mantenido intentando siempre pues ir al supermercado, a las tiendas de alimentación, o al mercado donde tengamos que ir a abastecernos el menor número de veces posible y por supuesto siempre intentar gastar el menor tipo posible y donde sí que empleamos un poco más de tiempo es si queremos salir a hacer algo de ejercicio, salir a caminar. Incluso en algún momento hemos podido ir a dar algún paseo en la playa, nosotros vivimos en una ciudad costera y bueno, intentando llevar dentro de lo que es la sociedad distópica que estamos viviendo ahora mismo la mayor normalidad posible sabiendo que lo que vivimos ahora y lo que va a venir después va a ser algo que nadie, ninguno conocemos. Entonces, con esa rutina lo que nos ha ayudado es a mejorar nuestro estado de ánimo por lo menos mantenerlo lo más equilibrado posible. Oscar, buenas tardes. Viendo que tú has estado ahí por así decirlo en el corazón del inicio de esta pandemia y lo has vivido desde esa perspectiva y nos cuentas cómo ha ido la situación y viendo cómo está repercutiendo ahora en España no sé cómo lo vives habiendo conocido una de las caras desde dentro y la otra, bueno, por lo que conoces de España y las noticias que te van llegando pues no sé cómo vives esa doble situación o si te genera más preocupación o menos el verlo desde tu perspectiva. Me genera tristeza me genera frustración y también me genera bastante cabreo, la verdad porque nosotros llevamos, como te comentaba antes 110, 115 días ya en esta situación y hace ya mucho tiempo que estábamos avisando de lo que estaba sucediendo. Un país como China no detiene su actividad productiva manufacturación, los bancos no detiene absolutamente toda actividad comercial en todo el país por una gripe común es decir, las cosas desde el principio se vislumbraba que iban más en serio de lo que podía parecer y nosotros desde aquí intentamos mandar ese mensaje de ojo que va para allá ojo que se va a ver con la globalización en la que estamos viviendo ahora mismo en 12 horas puede estar un virus en cualquier parte del mundo y además coincidió con el año nuevo chino que es la época del año en la que hay un movimiento y un traslado de ciudadanos chinos más grande hablamos de millones y millones y millones de personas esa parte me genera frustración porque como te comentaba antes es un poco, siempre lo he dicho en alguna entrevista más por ahí últimamente es un poco como si hubiéramos viajado en el tiempo y os estuviéramos hablando desde un mes y medio, dos meses por delante y la gente no se lo toma en serio para nada me genera tristeza porque tengo familia tengo mi familia en León mi madre, la familia de mi mujer mis hermanos en Madrid tengo mucha gente a la que quiero y a la que estimamos que lo están pasando francamente mal y que bueno que ojalá esto no tenga ninguna repercusión más para ellos y luego por supuesto me genera cabreo viendo la respuesta que está teniendo mucha gente que no acaba de entender la seriedad y lo que significa como también mencionaba antes la responsabilidad social creo que esto va más allá de cada uno de nosotros y que la gente tiene que entender y desde aquí un poco el llamamiento no soy nadie para hacerlo pero la gente tiene que entender que esto va más allá de lo que nos afecta a nosotros de manera individual estamos protegiendo a los demás de lo que nosotros podamos poder transmitir no es una cuestión de si yo me puedo contagiar o no que también evidentemente pero la responsabilidad para con nuestras familias nuestros vecinos la gente de nuestra ciudad es que nosotros potencialmente seamos transmisores y no demostremos ningún tipo de sintomatología y empeoremos la situación y luego evidentemente con el esfuerzo que se está haciendo en todos los frentes sanitarios las fuerzas del orden la gente que está en los supermercados que nos están atendiendo nuestras necesidades diarias parece increíble que todavía no existe no existe ese respeto y que bueno pues que sea más importante salir a dar un paseo a fumar un cigarrillo o irme a dar una vuelta en bici que todo lo demás que creo que es mucho más serio Por las noticias que te llegan en ese aspecto por ejemplo ¿notas que la población en China es más disciplinada en este aspecto? Bueno es una cuestión ellos están acostumbrados a este tipo de situaciones lamentablemente ya se han vivido en el pasado y bueno pues el gobierno tiene una incidencia muy grande sobre la población aquí no hay que descubrirle nada a nadie entonces cuando el gobierno dice esto es lo que sucede y todo el mundo se queda en sus casas la gente sabe que en China no se deja de trabajar así como así si el gobierno dice que se deja de trabajar y se encierra todo es porque hay algo serio y nadie quiere correr ningún riesgo entonces puede que haber evidentemente un factor de disciplina pero también hay un factor enorme como digo de responsabilidad la gente no quiere contagiarse aquí la relación con los mayores en la sociedad es muy muy cercana y nadie quiere contagiar a sus mayores hay familias que continúan viviendo con sus mayores en casa hay muchas personas por la calle que dependen de esa relación y nadie quiere tener un problema entonces se trata de tomarlo en serio y saber que insisto los países no se detienen por una cuestión banal entonces si los países se detienen y estamos viendo lo que se está viendo yo creo que la gente a nivel particular debería dar un pasito más hacia adelante en ese sentido que sé que ahora ya lo está haciendo todo el mundo y estoy seguro que no será demasiado tarde pero probablemente se podría haber hecho mejor a todos los niveles Oscar por llevarlo un poco a tu terreno esto mismo que estás diciendo de ser responsables de ser conscientes de la situación uno de los aspectos que está dando también bastante que hablar es el de los acontecimientos deportivos porque acumulan a muchas personas en lugares reducidos o cerrados y porque también pues hay mucho dinero en juego y ahí se tira y afloja de cómo se van a terminar las competiciones de qué va a ocurrir en el baloncesto por ejemplo pues tenemos desde que en Estados Unidos el alcalde de Los Ángeles ya ha dicho que no va a haber ningún evento con público hasta el año que viene por lo tanto partidos de la NBA como mínimo con público no los va a haber y en España que por ejemplo para terminar esta temporada se plantea una opción de una fase final en un lugar concreto sin público y con todas las medidas de seguridad en un punto pues se hablaba de Gran Canaria de Andorra donde la incidencia sea mucho menor y con muchos controles de seguridad tú como jugador de baloncesto cómo ves un poco esta situación el jugar sin público el mejor no jugar cómo ves tú todo este mundo de las competiciones deportivas que tanto dinero mueven pero que también tantas personas mueven bueno como jugador de baloncesto no lo puedo ver ya porque lamentablemente esa época ya pasó de mi vida pero como entrenador de baloncesto y desde la visión que me da el desarrollar proyectos deportivos en China y en otros países del sudeste asiático te digo que me parece me parece banal me parece increíble que se esté debatiendo si hay que jugar partidos de baloncesto partidos de fútbol si hay que hacer es que no lo entiendo no entiendo que haya personas falleciendo que haya gente sanitaria que esté pasándolo francamente mal incluso alejados de sus propias familias para no poder ponerles en peligro y que estemos hablando de si se juegan 10, 20, 30 partidos de liga CB en un sitio y lo digo desde fuera y con todo el respeto a todo el mundo entiendo que cada uno intente defender sus cosas me parece banal me parece muy poco ético estar desviando la atención hacia ese tipo de cosas cuando no es ni de lejos lo más importante a mí no me lo parece no me parece que jugar partidos a puerta cerrada retransmitidos por televisión normalmente por plataformas de pago son la solución para nada no creo que vaya a satisfacer absolutamente a nadie se está poniendo en peligro también a los jugadores a los miembros de los cuerpos técnicos a la gente que va a viajar en esos aviones a la gente de los aeropuertos y así podríamos seguir una lista casi interminable cuando lo único lo único que habría que hacer ahora mismo es desde el mundo del deporte insistir en ese mensaje de responsabilidad mandarles un ejemplo de conciencia social y decir esto no es importante vamos a poner a todo el mundo a salvo que todo el mundo entienda la seriedad de lo que estamos viendo y ya veremos a ver qué es lo que pasa con el deporte si en septiembre en octubre en noviembre hay que empezar la liga se empieza a puerta cerrada los dos primeros meses como parece que van a hacer en Japón que hablan de comenzar en septiembre o en octubre jugar dos primeros tres meses a puerta cerrada luego ver en enero qué tal bien vamos a evaluarlo pero para mí no debería de formar parte ni siquiera de la conversación ahora mismo de la conversación a nivel de la ciudadanía a nivel nacional en ningún país si se va a jugar una competición o no a puerta cerrada no tiene ningún sentido bueno tendremos entonces las miras puestas en qué decisiones se vayan tomando a lo largo y ancho del mundo Oscar muchísimas gracias por transmitirnos cuál es la sensación desde allí desde China y desde aquí también hacer un llamamiento a todos nuestros telespectadores para que copien ese ejemplo de la responsabilidad social porque todavía tenemos que decir que al menos aquí en nuestra provincia hay demasiadas sanciones por saltarse el confinamiento así que desde aquí pedirles que cumplan con esa responsabilidad social que es tan sencillo como quedarse en casa Oscar muchísimas gracias pues muchísimas gracias a vosotros y un beso muy grande a nuestra familia en León a la gente en Madrid también y a todos los que los que apreciamos y queremos que seguro que vamos a salir adelante todos juntos seguro que sí y muchas gracias por trasnucharte iba a decir que ahí es muy tarde como nos decías antes pues muchas gracias por haber esperado por nosotros eso es gracias estamos en contacto hasta luego bueno una vez más insistir en ese mensaje ese llamamiento a la responsabilidad social es tan sencillo como quedarse en casa y no se nos pide nada más complicado que eso además de verdad lo decíamos incidíamos mucho sobre todo los primeros días había muchos mensajes de estos virales que hacían hincapié en que lo único que se nos pide es quedarnos en casa ninguna otra cosa es verdad que es un gran esfuerzo y sobre todo según se acumulan los días pero bueno testimonios como el de Oscar Llebra dejan bien claro lo importante que es el enorme beneficio que da para el esfuerzo que supone al fin y al cabo el quedarse en casa y salir solo lo lo indispensable nosotros vamos a continuar pero en nuestro viaje hacemos un alto en el camino para coger fuerzas y lo hacemos en las bodegas Gordoncello que ya hemos hablado de de ellas en otros programas que hemos hablado de esa limonada que repartían a domicilio también con con la semana santa y demás pero también queríamos hoy acordarnos de ellos porque tal día como hoy empezaba su andadura hace 25 años tal día como hoy en el en 1995 nacían las bodegas Gordoncello desde aquí nuestra felicitación por este cumpleaños uno más que se vive en confinamiento pero bueno también con la actividad que están manteniendo en esa bodega felicidades por ese cuarto de siglo que cumple bueno y después de este aniversario que como bien decía Roberto se celebra en confinamiento seguimos recorriendo kilómetros tenemos al otro lado de las pantallas a Luis Simón un rostro conocido para muchos de ustedes seguramente porque estuvo con nosotros prácticamente todo el inicio de la temporada con Cultu TV Luis muy buenas tardes hola que tal Patricia Roberto muy buenas tardes ¿cómo estáis? nosotros aquí en León en España en general un poquito peor que vosotros allí en Portugal sí aquí está la cosa más tranquila siempre parecía que se actuó bastante antes aquí cerrando fronteras y declarando el estado de emergencia aquí en Portugal y entonces que sería el estado similar al de mucho más controlado aquí no existe confinamiento como tal de las personas sin poder salir a la calle sí que se puede salir para trabajar para poder ir al supermercado a la farmacia los niños pueden pasear se puede hacer ejercicio está mucho más abierto ¿no? esta cuarentena que estamos viviendo la verdad es que desde nuestra perspectiva se puede considerar que sois unos privilegiados en ese aspecto sí en ese sentido sí porque no vemos a España como una opción en la que una posibilidad en este sentido en los que estáis allí que no se puede salir para nada simplemente para hacer la compra para las necesidades más básicas y aquí sí que está un poco más abierto se puede salir a correr siempre y cuando salgas solamente acompañado de una persona y no haya grupos lo que te decía se podía salir se puede salir a trabajar se puede se puede acudir también a a todas esas compras más básicas todos los demás comercios todas las demás actividades están cerradas ¿no? por supuesto no hablamos de nada de ocio restaurantes y todo ese tipo de actividades hostelería están completamente cerradas y lo que sí existe también es es el servicio take away de muchos restaurantes y bares que te permiten poder ir a recoger la comida y llevártela para casa o simplemente un café entonces en ese sentido sí que lo vemos mucho más mucho más tranquilos y ya te digo también porque aquí cuando declararon el estado de emergencia prácticamente había tres tres fallecidos y en España pues los números pues ya eran mucho más mucho más avanzados cerraron las fronteras y tomaron medidas mucho antes es curioso ¿no? ver pues dos países que están juntos tener unas cifras tan tan dispares en lo que a la crisis del coronavirus se refiere Luis la población en general allí como ha gestionado esta situación quiero decir se ve que cumplen con esas medidas de prevención que se les pide desde el gobierno de decir por favor evitad los grupos por favor dentro de la situación que estamos viviendo intentad no salir tanto de casa como antes ¿lo llevan bien? sí dentro de dentro de las opciones que hay sí que se lleva bien porque prácticamente la estampa que vemos por las calles de aquí de Lisboa es prácticamente la que podemos ver en Madrid sin embargo no existe esa obligación de no poder salir existen multas de algún tipo también cuando cuando la gente no cumple lo que se establece pero sí que la gente ha respondido bastante bien sí que podemos decir que se ve España como un ejemplo que está bastante peor y que ahora por así decirlo Portugal está pensando ya en esa desescalada que puedan iniciar en el mes de mayo si no surge nada porque bueno al final estamos todos metidos en una rueda de incertidumbre pero aquí por ejemplo que se prolongó el estado de emergencia por segunda vez un tercer estado de emergencia que durará hasta el fin de semana del 2-3 de mayo y la previsión del gobierno aquí en Portugal es que sea el último estado de emergencia y a partir de ahí puedan ir abriendo de una manera progresiva peluquerías pequeños negocios se está estudiando también la forma de que puedan abrir las playas más adelante entonces en ese sentido podemos decir que está un poco más avanzado de lo que se encuentra España pero bueno siempre manteniendo la cautela porque no sabes cómo va a repuntar simplemente por ejemplo aquí en Portugal creo que se rondan más o menos no sé las cifras de hoy pero los 800 muertos en total que bueno parece una frivolidad hablar de muertos como un simple dato pero me refiero que aquí es el número total de toda la pandemia 800 muertos y en España vemos que cada día ahora va bajando a 500 400 pero eso es por día aquí es en el total del país sí que son 10 millones en España son 40 y muchos casi 50 pero sí se nota esa diferencia de sensación desde luego que sí Luis muy buenas tardes hola Roberto muy buenas qué tal comentabas las medidas del gobierno estás hablando de esas cifras distintas en otra cosa no sé si te ha dado tiempo a estar muy al tanto de la actualidad política en el país pero en otra cosa que también nos estáis dando mucha envidia es en ese clima político es verdad que la situación supongo que ayuda mucho no es lo mismo pues como tú dices tener 800 muertos en total que yo creo que todavía ni llegan pero bueno 800 muertos en total que haberlos tenido durante muchos días en un solo día como en España pero el clima político es totalmente distinto allí la oposición enseguida dijo cualquier cosa que decida el gobierno bien estará vamos a apoyarla y aquí pues bueno todavía hoy y ayer en las últimas horas hemos tenido nuevos episodios de un enfrentamiento totalmente irreconciliable o sea que supongo que eso también ayuda a los ciudadanos esa tranquilidad que transmiten los partidos el gobierno y la oposición sí eso está claro yo creo que también se ve un poco cuando yo que llevo ahora prácticamente tres meses fuera de España se ve que lo que se vive en España en la vida política no se ve en muchos países aquí en Portugal es mucho más calmado no existe esa crispación que podemos ver hoy mismo en el Congreso de los Diputados siguiendo las noticias entonces ya la manera de llevar la política en Portugal es muy diferente a España en ese sentido a la hora de apoyar a ciertas medidas que todo el mundo puede considerar como necesarias entonces en este caso el primer ministro Antonio Costa que desde el primer momento ha intentado tomar las mejores medidas para todos ha recibido el apoyo de muchos líderes políticos y yo creo que también a España ha llegado discursos en el propio parlamento de la oposición tomados como ejemplo de la defensa también de la unidad que tiene que existir sí que es diferente yo lo he percibido incluso antes de la pandemia cuando seguías un poco la actualidad política ahora del país al haber llegado pero se nota que cada vez que simplemente en casa pones la televisión ni la crispación que tienes al iniciar un telediario español a la que existe aquí es mucho mayor en España da gusto ojalá aquí llegáramos a ese entendimiento político y pudieran funcionar mejor las cosas otro aspecto lo comentábamos antes con Óscar Llebra desde el punto de vista del baloncesto ya que como comentaba Patricia tú has sido presentador de Culto TV periodista deportivo aquí en León ha seguido muy de cerca la cultural pues lo llevamos al mundo del fútbol otro aspecto como decía que también está dando mucho que hablar es el de si retomar o no las competiciones en el caso por ejemplo de la cultural tiene ahí en juego pues qué formato de competición si puede haber un playoff de ascenso cómo retomar esto si tiene que ser en septiembre cómo va a ser el futuro del club cómo lo ves tú un poco desde la distancia ese futuro de las competiciones deportivas a corto medio plazo el poder jugar sin público no jugar cómo cómo ves todo ese panorama bueno yo creo que en general estamos empezando a asumir todos que si vuelve el deporte de competición y al más alto nivel va a ser sin público vamos a tardar muchos meses en ver público en los estadios yo no sé si me atrevería a decir incluso si este año vamos a poder vamos a poder verlo sí que es cierto que en lo que se refiere a la cultural se está trabajando en dos vías diferentes una la primera cómo está trabajando el fútbol profesional que son la primera y la segunda división de la que nos gustaría no habernos ido nunca y otra cómo puede trabajar la federación en la segunda B yo creo que es bastante complicado sobre todo porque cualquier solución va a tener una parte injusta porque los equipos y el nuestro la cultural ha tenido un desembolso para estar lo más arriba posible para volver a la segunda división igual que otros muchos equipos de la categoría entonces no se quiere dar la temporada por perdida se quiere se quiere intentar ese ascenso y bueno pues al final hay que tener en cuenta que la primera decisión se tiene que tomar desde sanidad saber que existe una seguridad para jugar partidos de fútbol yo entiendo que las autoridades deportivas y los clubes pues intenten retomarlo y que se pueda establecer un sistema que beneficie a a la mayor número de equipos cada uno defiende lo suyo es lógico ¿no? pero bueno habrá que esperar a ver que que puede que puede acontecer en cuanto a las medidas propias de salud lo que sí que es cierto que hombre también sería una inyección bastante importante de moral en este caso la sociedad leonesa que pudiese volver el fútbol que pudiese volver en León a jugar la cultural aunque fuese para para verlo por televisión pero también tenemos que darnos cuenta que la situación es grave que esto tiene que solucionarse de la mejor manera posible y que si se reanudan tiene que ser sin ningún tipo de riesgo estamos en un tramo en el que parece que el verano ya está a la vuelta de la esquina estamos pensando todos si va a haber verano o no y estamos terminando abril entonces creo que se tiene que decidir lo mejor que consideren para la salud en primer lugar de los futbolistas y lo que tenga que ser será pues mira nos ha tocado vivir esto y el fútbol es un aspecto secundario así que esperamos que vuelva cuanto antes la actividad para la cultural y para todos los aficionados lo más rápido que pueda y dentro de toda esa normalidad que queremos recuperar en nuestro día a día pues entre ellos sea el poder volver al reino a animar a nuestra cultu a ver si puede ser pronto ojalá que sea pronto Luis antes de despedirnos no sé si tienes una ventana por ahí cerca para mostrarnos un poco cómo está Lisboa ahora mismo sí vamos a veros voy a enseñar un poco aquí a ver si consigo abrir la ventana desde este lado es un poco aquí no sé si podéis apreciar desde una un séptimo piso es una una céntrica plaza aquí en la avenida Conde Balbón con Duque de Ávila está muy cerca el corte inglés se ve poca actividad sí que se ven más coches que en los primeros días pero pero bueno todo muy parado y mucho más calmado como es lógico no es España pero bueno tampoco tampoco se ve la actividad que debería que debería tener no sé pero en las imágenes que por ejemplo nos estás mostrando sí que se ven sobre todo pues eso furgonetas apenas algún coche se lo están tomando en serio también para frenar esa curva esos contagios la responsabilidad yo creo que es lo que marca que se pueda producir esa desescalada así que tomemos como ejemplo en este caso el país vecino tomemos como ejemplo Portugal Luis muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa desde el pinganillo no sé si le escuchas Carlos Ucho te mando un abrazo muy fuerte no le puedo escuchar pero le mando también un abrazo enorme y bueno esperamos poder vernos vernos pronto que igual en Semana Santa sí va a estar por allí pero al final nunca sabes lo que puede ocurrir y pronto seguro que nos vemos y paso a haceros una visita a todos muchas gracias por acordaros y un abrazo fuerte un abrazo de vuelta Luis hasta luego bueno vamos viendo como las situaciones son totalmente dispares en diferentes puntos del globo terráqueo en su totalidad porque hoy no nos podemos quejar de kilómetros además de verdad y cómo va cambiando de unas zonas a otras de dónde comienza el virus cómo hacia dónde se expande cómo cuánto tarda en llegar cómo se gestiona está muy bien ver este panorama general de hacernos una idea de que al final estamos hablando de una pandemia no es un caso concreto de León o de España es una pandemia que eso sí en cada país se vive de una manera seguimos viajando pero tenemos que coger un poco de aire y para los que aquí en León tienen que quedarse en casa también a la hora de trabajar también tenemos consejos y recomendaciones en concreto se los acerca Proconsi para darles soluciones de teletrabajo a las empresas que recurran a ello como ayer les decíamos seguramente bueno seguramente no el gobierno va a extender dos meses más esta prioridad del teletrabajo pues sepan que en Proconsi les dan soluciones a las empresas que lo necesiten de todo tipo desde el suministro de la infraestructura hasta soluciones de ciberseguridad pasando por la conexión por el control de presencia online por la instalación de equipos los sistemas de videoconferencia como los que por ejemplo estamos usando ahora en el programa todo tipo de soluciones por parte de Proconsi hoy seguimos recorriendo kilómetros en este programa de León Directo son las 5 menos 22 minutos aquí en España pero en Wisconsin creo que apenas se acaban de levantar y es que tenemos a Andrés y a Ana muy buenos días allí ¿cómo estáis? Buenos días buenos días buenas tardes bueno os acabáis de levantar quiero decir que es pronto por la mañana todavía sí es pronto pero bueno llevamos despiertos ya un rato aquí las horas son diferentes los horarios son distintos y sobre todo que vosotros todavía allí no tenéis implementadas unas medidas de confinamiento como las que tenemos aquí en España todavía tenéis cierta libertad a la hora de salir a la calle ¿no? bueno eso depende de cada de cada estado cada estado aplica sus medidas de confinamiento en Nueva York que es lo que lamentablemente llega a España pues sí que están confinados luego hay estados que no tienen ningún tipo de confinamiento y nosotros lo que se ha hecho pues es algo parecido a España es decir han cerrado las escuelas han cerrado las universidades todos los negocios no esenciales pero permiten salir a la calle eso sí pues hay una orden de no acercarse más de dos metros cada uno por la calle entonces bueno es un confinamiento relativo es distanciamiento social lo llaman distanciamiento social tú puedes salir pero no puedes estar cerca de otra persona tenemos en en vuestro caso un ejemplo muy bueno porque si no estoy confundida Andrés tú estás vinculada al mundo del deporte y Ana tú estás vinculada al mundo de la educación que claro si han cerrado las escuelas tu trabajo por ejemplo se ve afectado directamente en este caso en mi caso sí porque bueno pues como ha pasado en España hemos cambiado y es para hacerlo todo online la suerte que tenemos aquí es que el distrito de Madison está facilitando computadoras a todos los a todos los alumnos para que se pueda dar esa enseñanza online hay un tanto por ciento muy pequeñito que no que no tienen wifi o que no han conseguido instalarles un wifi entonces bueno pues ha sido la primera semana cuando en España se cerró el día 13 pues aquí nosotros también el día 13 dejamos de tener cole la primera semana fue un poco sin hacer nada porque en teoría no podíamos darles contenidos luego la siguiente semana nos la dieron de vacaciones para que nos pusiéramos un poco a tono y la siguiente nosotros empezamos con formación online y los alumnos han empezado el 6 de abril a hacer formación online y la verdad es que bastante bien o sea bastante bien que pronto de todas formas me parece que se tomase esa medida a la par que en España cuando aquí ya había muchísimos más contagios al menos que supiéramos de ellos aquí que allí bueno aquí quien marcó las tendencias porque al fin y al cabo es un uno de los negocios más grandes que hay en Estados Unidos que son las universidades los primeros que cerraron antes que los negocios antes que nadie fueron las universidades de hecho aquí la universidad de Maison cerró bueno se llama la universidad de Wisconsin cerró las clases una semana antes que nadie que nadie incluso yo creo que fue la primera universidad de Estados Unidos que cerró las aulas qué pasa pues que realmente aquí ya de por sí muchas de las clases que tienen los alumnos de una universidad son online entonces más o menos la infraestructura ya la tienen hecha en cuanto a las escuelas yo sí que trabajo yo también en una escuela trabajo como asistente de enfermería de salud que se llama aquí en una escuela de primaria y el control que hacemos como no hay sanidad pública pues el control que hacemos desde las escuelas pues ahora también lo estamos haciendo online y alguna vez como me va a tocar a mi mañana pues tiene que ser presencial pero con mucha precaución con el permiso de los padres y bueno pues aquí la verdad es que el confinamiento para la gente está siendo más voluntario que obligatorio y esa voluntariedad esa predisposición a quedarse en casa como está siendo como lo lleva la gente cumple o sale bueno yo voy a ser sincera yo salgo a dar un paseo todas las mañanas la suerte que tiene Madison que tiene mucha zona natural mucho bosque y muy cerquita de mi casa hay un bosque entonces yo me doy todos los días un paseo salud mental que se llama y luego vuelvo no no ves a personas saliendo todas juntas ves más actividad yo que salgo porque ellos no salen apenas Andrés y Lucía nuestra hija apenas salen y ves más actividad en la calle de pues eso la familia entera en bicicleta el padre la madre y los hijos o con los niños pequeños pues yo antes al buscar que voy apenas apenas veías a personas ahora ves más más gente pero sin respetando mucho las distancias de seguridad esas que de hecho cuando yo voy por la calle y ves que viene otra persona sin querer ya cruzas te saludas a distancia dices buenos días pero se han marcado mucho los parámetros y en esta sociedad antes de todo el coronavirus era una sociedad que que se saludan no no se abrazan tanto como nos abrazamos los españoles entonces sí que mantienen las distancias en ese sentido comentabas que allí en Wisconsin estáis vosotros dos vuestra hija Lucía pero sois más en la familia quiero decir y además da la casualidad de que vuestros otros dos hijos están en España supongo que esto se gestiona con un poco de miedo incluso el decir sabiendo cómo estamos aquí sabiendo cómo está afectando el temor un poco de decir cómo estarán estarán bien bueno realmente estando lejos ese contacto lo tenemos habitualmente afortunadamente son bastante responsables y y y están haciendo lo que tienen que hacer he dicho esto sí que estamos bastante preocupados pues por por nuestros mayores por nuestros padres por nuestros tíos por por la gente que conocemos que es grupo de riesgo allí allí en España y que realmente es la la gran preocupación que tiene que tener todo el mundo allí al margen de bueno pues lógicamente de las personas que tengan enfermedades propensas a que pueda aceptarles más este coronavirus sí es cierto que bueno pues pues nuestra hija estos días pues está un poco así y porque claro también estaba preocupada y y realmente pues más que nunca pues añora la posibilidad de poder estar allí y y más aún todavía cuando desde 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 el gobierno de aquí de Estados Unidos pues ya cerraron fronteras desde hace tiempo desde España y ahora parece que las van a cerrar al revés o sea que no no va a poder venir nadie ni desde aquí ni desde allí ni desde aquí entonces va un poco complicado una cosa que tengo que decir a mí algo que me ha sorprendido de los jóvenes mis hijos es que ellos han sido los primeros en línea no me muevo de casa no salgo de casa cumplo lo que la normativa creo que son un ejemplo no hablo de mis hijos sino de de los amigos de mis hijos de la gente que vemos por las redes que están en casa que están animando desde los balcones yo me siento muy orgullosa aunque estemos separados me siento muy orgullosa de la responsabilidad social que están teniendo en España los jóvenes esperemos que pronto podamos también disfrutarnos de esos pequeños privilegios que parece que no Ana pero ese paseo mañanero habría muchísima muchísima gente que lo agradecería como si fuera su bien más preciado en estos días ya rozamos los 40 de cuarentena y ya sabemos que van a superar con creces esos 40 días así que agradeceros desde aquí que hayáis participado en el programa con nosotros que nos hayáis dedicado estos minutos no sé si queréis aprovechar que ahora mismo os estarán viendo muchos de estos familiares que habéis nombrado para mandarles un beso un mensaje ánimos lo que queráis un besito y mucho ánimo que esto ya ya no queda nada están en la recta final seguro sobre todo mi hermana vive en Pamplona y tiene a los 3 niños en casa y son niños en edades pequeñas entonces ánimo que lo más difícil ya ha pasado seguro esperemos que nos abran esas fronteras pronto que podáis venir y que puedan ir a veros lo más pronto posible ojalá un besito mucho ánimo mucho ánimo fuerte para todos allí gracias chicos bueno pues ya ven como es de variable la situación en unos sitios y otros me encanta poder hacer tantos kilómetros en tan poco tiempo ojalá fuera así en la realidad nos hemos cruzado todo el planeta de punta a punta 13 horas habíamos calculado de diferencia de la primera conexión a la última desde Oscar Yebranchin a ahora al viaje a Wisconsin pues 13 horas de diferencia viendo pues eso las diferencias valga la redundancia de esta pandemia y de su incidencia en cada país en cada zona del planeta nosotros ahora hacemos un alto en el camino porque tenemos que continuar nuestro viaje pero incluye esta parada técnica unos minutos para la publicidad y enseguida regresamos con más contenidos hasta ahora mismo no abraces no salgas de casa no trabajes no toques no te acerques te dijeron que no hicieras lo que siempre te pidieron que hicieras y lo hiciste gracias a los más de 100.000 espectadores que nos veis desde casa cada día la 8 León la televisión de León un saludo y eso saldrá cada día a los más de 100.000 después nunca, cuidar de las familias sigue siendo nuestra prioridad. Reservemos los abrazos, los besos y las caricias para el día en que nos podamos volver a ver. Porque cada día es un día menos. Mientras tanto, seguimos a vuestro lado. Lechelar. Cuidemos de nuestras familias. En las clínicas Joaquín Yahweh, por la seguridad de nuestros pacientes y por la nuestra propia, les informamos que en cuanto cese el estado de alarma reanudaremos nuestra actividad quirúrgica y de consultas en nuestras clínicas con las máximas garantías y medidas de seguridad. Para garantizar estas medidas recomendamos que pidan cita de consulta lo antes posible llamando a los teléfonos 645 88 88 81 o bien al 987 21 12 47. En Hermanos Ramos nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y desarrollamos todo tipo de trabajos en madera. Le presentamos junto al presupuesto proyectos en 3D para que todo quede como imagina. Amplia exposición de mil metros cuadrados y más de 35 años de experiencia siendo fabricantes. En La Bañeza, carpintería, evanistería, Hermanos Ramos. En L. Eclert León lo tienes todo al mejor precio y estamos muy cerca de ti con nuestros tres establecimientos. Somos como tú, gente de León, comprometidos con nuestra tierra, nuestros productos y nuestro entorno. Estamos a tu lado y te ayudamos a ahorrar en todo, incluso en el combustible. Algo está cambiando. Soluciones Masi Ferguson en Agricultura 4.0. Basilio Peral, tu concesionario oficial Masi Ferguson en León, Zamora y muy pronto también en Sahagún de Campo. Óptica Navarro te ofrece la última moda al mejor precio, las mejores marcas del mercado. Confía en nuestro equipo de profesionales con amplia experiencia que cuidarán de tu salud visual y auditiva. Óptica Navarro, servicio y calidad al mejor precio. Visítanos en Ordoño Segundo 37. Óptica Navarro, tu óptica de confianza. Centro Ortopédico José Aguado, ortopedia técnico comercial. Tenemos talleres propios para ofrecer una solución personalizada a cada cliente. Gabinete de mastectomía con un amplio surtido en sujetadores y bañadores. Somos servicios técnicos de Sunrise Almedical e InvaCare, amplia gama de productos de movilidad. Centro Ortopédico José Aguado, 30 años de experiencia a tu servicio. En Grupo Blanca, empresa de alimentación leonesa, continuamos trabajando cada día para garantizar el suministro de alimentos. Comercio tradicional, grandes superficies, hospitales y residencias siguen recibiendo nuestro amplio surtido de productos. Gracias al equipo humano de Blanca que con gran esfuerzo y las medidas de higiene necesarias lo están logrando. Porque todos juntos lo conseguiremos. Gracias héroes. Asociación de Colegios Profesionales de León. Colpro León. Restaurante La Cueva de Marcos en Valdevimbre. Ven a disfrutar de la esencia de las bodegas leonesas. Cocina tradicional leonesa. Horno de leña y parrilla para la elaboración de platos con la mejor selección de materia prima, en especial las carnes rojas y ganadería propia. Restaurante La Cueva de Marcos en Valdevimbre. Un espacio único en Valdevimbre. Hola chicas, soy Marianela. ¿Qué tal? Espero que estéis lo mejor posible. Deseo mostraros muy pronto la última colección primavera-verano. Más pronto que tarde estaré con todas vosotras. Es muy fácil, solo tenéis que quedaros en casa. Serenidad, empatía y mucha vida. Y como yo siempre digo, lo mejor está por llegar. Gracias por todo y nos vemos muy pronto en Marianela. Besitos. Durante el estado de alarma, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, en coordinación con Protección Civil, pone a disposición de todas las personas mayores con patologías previas o que no puedan valerse por sí mismas, un servicio de asistencia a domicilio para la compra de alimentos y medicamentos. Para solicitarlo pueden llamar al teléfono 987-894-733 de 9 a 2 de la tarde. Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Este virus lo paramos unidos. Mid House León. Disponemos de 10 apartamentos turísticos totalmente equipados con todos los servicios en la calle Antonio Balbuena, junto a la Albeita. Disfruta de todas las actividades que te ofrece la ciudad de León. Te ayudamos a organizar tu visita. Consulta las diferentes actividades que podemos ofrecerte. Infórmate en el teléfono 686-855-654 o síguenos en Facebook e Instagram. Todos los días nuestros papás y mamás cuidan de nosotros y se encargan de que no nos falte de nada. Por eso, hoy hemos querido darles una sorpresa y vamos a cocinar para ellos, algo que nos gusta mucho. ¡Bienza! Para nosotros, la cocina es un juego de niños. Desde 1960, la tercera generación de Embutidos Manolo continúa con la máxima de conservar el sabor y calidad de lo auténtico. El preciado sabor a pueblo. Más allá de la esperanza. Desde 1960, la tercera generación de embutidos Manolo continúa con la máxima de conservar el sabor y calidad de lo auténtico, el preciado sabor a pueblo. ¡Suscríbete al canal! Pasar por 50 empresas hasta ver tu trabajo terminado. En OrbiGraph te ofrecemos un servicio integral de principio a fin. Desde hace más de 25 años realizamos todo tipo de trabajos de impresión, desde el diseño gráfico hasta la impresión offset, digital, gran formato o textil. En OrbiGraph hacemos tu proyecto realidad. Los momentos más entrañables se viven en un sofás. Tiendas en toda España, líderes en confort. Sofás y colchones, descuentos a montones. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con nuestros contenidos hoy con una mirada muy especial al día del libro. Pero antes de entrar en eso, también queremos echar la vista atrás brevemente. Acabamos de dejar atrás la Semana Santa más atípica que se recuerda. Una Semana Santa sin absolutamente nadie en las calles, todos confinados en nuestros hogares. Un cambio radical con respecto a lo que suele ser esa Semana de Pasión en León. Pues bien, le hemos puesto imágenes a esa sensación, se la queremos mostrar a continuación. Un cambio radical con respecto a lo que suele ser esa Semana de Pasión en León. Un cambio radical con respecto a lo que suele ser esa Semana de Pasión en León. Un cambio radical con respecto a lo que suele ser esa Semana de Pasión en León. Un cambio radical con respecto a lo que suele ser esa Semana de Pasión en León. Mañana no podremos salir a comprar libros, pero nosotros hoy vamos a celebrar nuestro particular Día del Libro por adelantado. Efectivamente. Y para hacerlo, además de nosotros dos, teníamos que tener en este programa a Héctor Escobar, presidente de la Asociación de Libreros de León. Y le tenemos al otro lado de las pantallas. Muy buenas tardes, Héctor. Hola, ¿qué tal estás? Pues este año, bueno, hoy en particular, que ya estamos con vistas al Día del Libro, que normalmente es un día muy especial, un día muy familiar, en el que mucha gente decide intercambiarse libros como, bueno, gesto un poco conmemorativo de este día, este año es un poco raro. Este año las superventas van a ser las noventas. Exactamente. Claro, normalmente un plan para estos días sería acudir a esa Plaza de San Marcelo, que por cierto, más tarde vamos a visitar, también para hacer un poco ese contraste entre lo que era otros años y lo que va a ser este. Normalmente, además, entre las actividades que se preparaban en esta Feria del Libro, teníamos la visita de muchísimos, muchísimos escritores que presentaban obras nuevas, que además hacían talleres, que iba combinado de alguna manera con otras artes. Todos los años os esforzabais, ¿no?, por proponer a la población actividades distintas. Bueno, lo que está claro es que, bueno, por una parte es el Día del Libro, que es lo que se celebra, lo que se debería celebrar mañana, que habitualmente los últimos años lo hemos hecho en el Palacio de los Guzmanes, en el interior, y sí sabemos hacer alguna actividad en el Día del Libro. Pero, bueno, el Día del Libro es un día como muy especial, es un día como que la gente lo tiene marcado en el calendario, pues por un día se debería dedicar un poco a la lectura. Yo creo que este año el hecho de tener libros en las casas y poder irte a un poco el polvo de las estanterías y coger un libro, echar un vistazo creo que es suficiente homenaje al Día del Libro. Lo otro de lo que hablas es la Feria del Libro, que por desgracia este año tampoco se va a poder llevar a cabo en las fechas previstas, que eran del 1 al 10 de mayo, pero que, bueno, pasaremos o más adelante o tendremos que dejarlo para el año que viene. Pero, bueno, eso es una cuestión que tenemos que tratar en el gremio y también con el Ayuntamiento de León. Decías, ¿no?, que mañana 23 de abril sería un día muy especial, sería un día en el que efectivamente muchísima gente saldría a la calle, porque es una costumbre, ¿no?, de mucha gente, por ejemplo, pues coger ese título que está leyendo que normalmente tienen en la mesita de noche y sacarlo a parques, sacarlo a bancos y pasar al aire libre pues algunas horas buceando entre esas páginas. Es algo que nos gusta mucho a todos, yo creo. Sí, es una cosa que va muy arraigada, además, ¿no? El libro es un instrumento, es un artefacto, un instrumento, artefacto, una herramienta, puede ser cualquier cosa, según el contenido que le quieras dar o, desde luego, la vertiente que le quieras dar al significado de lo que es el libro, ¿no? Pero así que es evidente que el día del libro es un día muy especial pues porque la gente es de costumbre de regalar libros ese día y, bueno, a nosotros como libreros quizás es el día como más importante, no solo por el hecho que más ventas hay, ¿no?, más incluso que cualquier día en serie del libro, pero sí por lo que es, ¿no? Porque es una forma de dignificar ese día del libro como objeto y luego está el tema de la lectura que es otro tema aparte, ¿no? Pero ese día es un día en el que se dignifica el libro como objeto y, bueno, pues a mí me gusta mucho y especialmente también a mis compañeros el día del libro por lo que se representa. Pero un año sin día del libro no es un año completo. Algo tendremos que hacer, ¿no?, para este año. Bueno, ayer tuvimos una reunión de los gremios nacionales de libreros y se acordó con la CEGAL, que es quien representa a todos los libreros de España, a todos los asociados, llevar a cabo la celebración del día del libro para el día 23 de julio. Va a ser diferente, claro, está, bueno, pues ha de ser así. Pero aquí hay una cosa que está clara. Esto ha afectado a todos los sectores. Lo fundamental primero es la salud y lo fundamental es la gente que se ha ido, la gente que está sufriendo, la gente enferma y, bueno, pero sí que es verdad que nuestro sector, el sector del libro, tiene, digamos, un trimestre, un trimestre especial. Y es este, es abril, mayo y junio. ¿Por qué? Porque en abril, mayo y junio es cuando se sacan prácticamente todas las novedades importantes del año, es cuando está el día del libro, es cuando están todas las ferias del libro de todo el país o muchas de las extranjeras a las que nosotros como editores solemos salir y participar. Y este año, pues parece como que el trabajo de todo el año, pues, se va a quedar así, ¿no?, en cajas, se va a quedar en almacenes y, bueno, es una lástima, pero ya te digo, hay que ser responsables y la mayor lástima y hay que ser solidarios es con toda aquella gente que está sufriendo y que hagan seres queridos, aquella gente que no pueden despedirse de sus familiares y que no se merecen una muerte como la que están teniendo en la más pura solega, ¿no? Y, bueno, pues ahora mismo el sector comercial y el sector de libros en este ámbito es secundario, pero sí que es verdad que invito a la gente a que lean, porque hay mucha gente que nunca ha leído un libro, además lo reconoce, y a lo mejor ahora es el momento de recoger un libro así con tan curioso, curiosearlo, y si no lo van a hacer ahora, creo que nunca más lo van a volver a hacer. O es a otra gente que dicen que ya no tienen tiempo para leer, porque, bueno, porque la vida... Pues ahora a lo mejor es el momento de reencontrarse con la lectura, que en el fondo es reencontrarse con un mundo fantástico, un mundo insólito, un mundo de relatos, un mundo de cuentos, un mundo infantil, de la infancia o un mundo, un viaje interior a uno mismo. Héctor, además, buenas tardes. Es una situación un poco paradójica, ¿no? Como comentas, en la época de mayor parón del sector, es una época quizás de mayor horas de lectura, ¿no? De cuando más la gente, por lo menos, por lo que se dice en redes sociales y demás, la gente tiene más tiempo, como tú dices, para leer, aprovecha para leer más. Es un poco esa paradoja, ¿no? De un sector que tú conoces, además, pues eso, como librero, como editor, y que intenta, pues en estos días, reinventarse con otras alternativas, y en tu caso tú, además, también vas a tener una forma alternativa de celebrar el día del libro mañana. Bueno, sí, yo, a ver, cada uno, a mí me da la posibilidad, esta cuarentena, de poder hacer la venta online, porque nosotros trabajamos desde hace muchos años, bueno, desde hace un montón de años, desde que tenemos la página web con venta online y con las plataformas digitales para las descargas de e-books. Tenemos más de 200.000 títulos en e-books. Y, bueno, pues el hecho de tener venta online te obliga a ir allí a la mañana para cerrar los pedidos, para que luego venga una agencia de transportes y se los lleves. Estás totalmente cerrado al público, porque tienes que tener la tapa cerrada y demás, ¿no? Pero yo este año, hoy, sin más, he hecho un escaparate muy especial, pero muy, muy especial, para, en cierto modo, celebrar ese día del libro con libros y con títulos que siempre me han apetecido mucho y libros que se merecen una oportunidad. Y he puesto una silla en medio del escaparate y me he sentado yo, porque también, en cierto modo, mi vida no deja de ser un libro, ¿no? Y era un poco, pues, el hecho que quería destacar, ¿no? Que nadie me va a ver, pero voy a estar ahí como que mi vida fuera otro libro, otra historia que contar. Y ha sido mi pequeño homenaje al día del libro que no va a ser. Bueno, nosotros también hemos preparado en este programa un pequeño homenaje a ese día del libro, en especial con presencia también de autores y autoras leoneses. Para que ustedes en casa se hagan una idea de lo que va a suceder a continuación, aprovechando que tenemos la presencia virtual de Héctor Escobar y la presencia virtual de otros seis autores, pues, les vamos a proponer un montón de libros. Así que cojan papel y boli, porque ahora mismo vamos a vivir un repaso por muchos títulos diferentes, además. Muchos títulos. Es nuestro particular encuentro con escritores. Como tú decías antes, que normalmente las ferias del libro o el día del libro traía aparejado la visita de algún escritor, presentación de libros, pues, bueno, nosotros vamos a hacer un encuentro con escritores virtual que va a tener la parte de los escritores y la parte de apoyo que nos va a dar Héctor para conocer nuevas obras. Sí, todos ellos leoneses, porque no os olvidéis que la industria de teología leonesa, para mí, no lo digo porque sea de León, para mí es la mejor industria que he tenido. En España los mejores escritores están en León, y evidentemente que están. Pero no los reconocidos, y los que no lo son tanto. Y desde hace décadas, además. Claro que sí. Bueno, la dinámica que vamos a seguir a continuación va a ser los propios escritores y escritoras nos van a hacer una recomendación y seguido Héctor Escobar nos hará una recomendación de uno de los títulos de todos estos escritores y escritoras. Así que vamos con el primero, la recomendación de Rafael Sarabia. Hola, queridas amigas y amigos. Soy Rafael Sarabia, escritor y poeta. Me piden que recomiende un libro que para mí ha sido especial a lo largo de mi vida. Sin duda alguna, uno de los libros que han cambiado mi manera de configurar el pensamiento ha sido este, Edad, de Antonio Gamoneda. Un libro que recopila hasta el año 86 los escritos que había hecho y que para mí fue un antes y un después en mi manera de entender la poesía y todo, todo el lenguaje que ya lleva. Os lo recomiendo fervientemente. Tanto este libro como los libros posteriores que han venido de Antonio realmente es un libro especial. Disfrutar de este día. Bueno, no solamente nos quedamos con el título del libro sino también con el autor, pero en este caso también le vamos a hacer ese guiño a Rafael. Héctor, ¿cuál es el título que recomendamos de este autor? Pues mira, un libro que evidentemente ahora mismo está en cajas porque no se puede hacer absolutamente nada con él que se acaba de publicar y se titula Cafuné y Revolución. Es un libro de poesía fantástico y en el que quizás Rafa más se identifique donde se ha visto quizá la mayor madurez poética de Rafa y es un libro muy, muy recomendable. Como queremos que haya variedad de títulos, de recomendaciones y de autores que nos visitan cambiamos un poco de registro y escuchamos ahora la recomendación que nos hace Emma Varela. Hola a todos, soy Emma S. Varela, escritora de literatura infantil y quiero desearos un feliz día del libro rodeada de mi libro preferido Alicia en el País de las Maravillas escrito por Carroll, publicado en Reino Unido en 1865 y en España llegó por primera vez en 1927. Aquí os enseño mi joya, que es la primera edición que salió en España. Que paséis un día fantástico. Un besito. Una primera edición, nada menos, aquí en España. Héctor, ¿qué nos recomiendas tú por devolverle el favor de la obra de Emma? Emma es una autora de literatura infantil y juvenil y este año publicamos un libro que se titula V de Victoria que la protagonista además es una leona y quiere practicar muchos deportes y compite con un montón de animales y se da cuenta que el deporte no es lo imposible. Y que el deporte al final lo que tiene que conllevar es esa parte de la participación, la solidaridad, el esfuerzo, el compromiso y desde luego el hecho de la puntualidad, el respeto y es un libro para pequeños que viene francamente bien en ese ámbito de lo que son las buenas virtudes. Bueno, además hemos conocido muchísimos títulos a lo largo de los años en el programa 8 más sin león porque la hemos recibido además con los brazos abiertos en un montón de ocasiones. Vamos a cambiar otra vez de autor en este caso y vamos a recibir la recomendación que nos ha dejado en el siguiente vídeo Luis Artigue. Hola amigos, hoy, día del libro, salgo de mi confinamiento para recomendaros un libro que ilumina definitivamente Tirano Banderas de Valle en Clán. Es una historia exótica, política, magistralmente contada y que te traslada a un ámbito excepcionalmente bien descrito. Además, es una novela desde luego con atmósfera con mucha personalidad literaria con una prosa hipnótica y llena de magnetismo. Para los que estamos convencidos de que la novela es un mundo descrito mediante el lenguaje y la imaginación Valle en Clán es un novelista genial uno de los más geniales de la literatura escrita en español. Yo me lo llevaría a una isla desierta. Cuidaros mucho, por favor. ¡Qué barbaridad! Están apuntando alto con los autores que están eligiendo nuestros autores autóctonos en este caso. Héctor, ¿cuál es la recomendación de la obra de Luis Artigue? Más bien, hace como un par de meses salió su última novela que es Café Jazz, el destripador y es una novela que podemos catalogar como fantástica en el ámbito de lo fantástico. Está súper bien narrada, hace muchas referencias a muchas cosas sobre todo al jazz, pero sobre todo a la buena literatura y es uno de los grandes escritores que tenemos aquí en nuestra provincia y para mí es uno de los grandes escritores jóvenes ya, entre comillas, que hay ahora mismo en España. Estupendo. Cambiamos de autor, seguimos además con esta alternancia de autores masculinos y femeninos y ahora es el turno de Julia Conejo que también nos hace su recomendación. Bueno, elegir un libro entre todos los que a uno le han marcado a lo largo de su vida es una tarea casi imposible. Pero cuando a mí me preguntan por mi libro favorito siempre se me viene un título a la cabeza que es Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo. Esta es una novela que yo descubrí en mis años de universidad y que me abrió el camino a un universo que hasta entonces era desconocido para mí, el realismo mágico. Y aunque el recuerdo que guardo de esa primera lectura es un tanto impreciso, lo que no he olvidado nunca es la conmoción y el asombro que me produjo esa mezcla de realidad y fantasía de brutalidad y delirismo y ese mundo desolado de Comala que desde entonces me ha acompañado siempre. Un universo mítico el de Comala y un libro también mítico, Pedro Páramo. ¿Qué recomendamos Héctor de Julia Conejo? Voy a recomendar un libro que tiene mucho que ver con lo que comentaba al principio. Es un poemario que se titula Te robo los recuerdos y es un homenaje a su abuela o puede ser un homenaje que podrán hacer todos los nietos que han perdido a sus abuelos en estos días, en estos trágicos días y es un poemario escrito prácticamente con la sangre. Y es el libro que recomiendo de Julia Conejo, es una grandísima poeta, es docente de literatura, se titula Te robo los recuerdos. Me está gustando mucho esto de recibir recomendaciones por parte de nuestros autores y también recomendaciones de títulos suyos porque además hay muchísima variedad. Vamos a seguir y lo vamos a hacer con la recomendación de Antonio Martínez Llamas. Cien años de soledad que cualquier lector no puede inhibirse ante este libro. Sé muy bien que hay un grupo, un movimiento cultural que está en contra del boom norteamericano, quizá por sus connotaciones políticas en cuanto a Gabriel García Márquez y su cierta disposición por Cuba y Fidel Castro. Olvidémonos de eso. Dejemos al escritor y quien no lo haya leído que se acerque a cien años de soledad y quien no haya leído que vuelva a releerlo. Es una única oportunidad. Bueno, decíamos antes que no se andan con chiquitas en cuanto a autores pero tampoco en cuanto a títulos, grandes clásicos. Sí, porque será por algo, ¿no? Antonio Martínez Llamas que es uno de los grandes especialistas de esa novela histórica que hay en este país y ganó la narrativa histórica del Grupo Planeta. Puedo recomendar a Isabel de Valois o La dama del entero pero quedó en imprenta también un libro importante de Antonio que va a ser el libro de la batalla de Toro. No hay nada escrito sobre la batalla de Toro. Va a ser una novela en torno a 600 páginas, o sea, una novela histórica, ¿no? Y recomiendo estas tres. Isabel de Valois, La dama del entero y, como no, La batalla de Toro. Estupendo. Pues, más títulos que sumar a esta biblioteca que estamos conformando que yo creo que los que no tengan todos estos libros seguro que estarán envidiando esta biblioteca virtual que construimos gracias a Héctor y gracias a seis escritores. Completamos con, además, una compañera también periodista, Noemisa Bugal. Hola, soy Noemisa Bugal y os quiero recomendar este libro, la trilogía de Klaus y Lucas, de la escritora húngara Agota Kristoff. Está formada por las novelas El gran cuaderno, La prueba y La tercera mentira. Es una obra en la que está protagonizada por unos gemelos, Klaus y Lucas, que van a vivir a casa de su abuela. De marco está la Segunda Guerra Mundial. La abuela es una mujer cruel que es incapaz de amarles y los niños, para endurecerse, tienen actividades como pegarse mutuamente, insultarse, y de esa manera acaban convirtiéndose en unos niños despiadados que dicen de sí mismos que nunca juegan. Agota Kristoff se fue de Hungría a finales de los 50, con su marido y su hija de cuatro meses, y se instaló en Suiza. Es una historia que cuenta en este otro libro, La analfabeta. En Suiza ya trabajó en una fábrica de relojes durante cinco años, y quizá ahí la precisión de su escritura quizá viene de ahí. En este libro tiene un pequeño capítulo que se titula Cómo hacerse escritor, y os voy a leer las primeras líneas. Dice, en primer lugar, hay que escribir, naturalmente. Luego hay que seguir escribiendo, incluso cuando no le interese a nadie, incluso cuando tenemos la impresión de que nunca interesará a nadie, incluso cuando los manuscritos se acumulan en los cajones y los olvidamos para escribir otros. Pues muchas gracias a Noemí por esta recomendación. Héctor, cerramos esta librería virtual con lo que tú nos comentes de Noemí. Bueno, Noemí, aparte de que la tengo un cariño especial, pues hay una novela que me encanta, bueno, porque yo tengo también una doble faceta, que es la música, y soy un poco músico solo. Y publicó hace un año y medio un libro que se titulaba Una chica sin suerte, que es la biografía de una cantante de blues negra, de la época, pues era Pajai. Y pues nos habla de una gira que hicieron por Europa, con toda su banda, y nos acerca mucho a un personaje que llevó una vida trágica, la Big Mama Torton, y sinceramente es uno de los mejores libros biográficos que he leído en mi vida, ¿no? Porque además, no solo lo bien que describe, porque parece que incluso Noemí se ha montado con ellos en la furgoneta, se ha subido a tocar con ellos en los escenarios, sino cómo introduce cada ciudad que visitan durante este mes por Europa, todas las ciudades que han visitado para dar conciertos, y cómo nos acerca a este personaje, un personaje, ya digo, con una vida bastante trágica, en un momento en que era lucha por las clases sociales, clases civiles en Estados Unidos, en la Nascena, y bueno, muy recomendable. Una chica sin suerte, de Noemí Salubal. Pues suerte la que sí que hemos tenido nosotros de contar con la participación de estos seis autores, una pequeña representación del amplio catálogo de escritores, de creadores leoneses de muchísima calidad, y suerte también de contar con Héctor Escobar. Muchísimas gracias por acercarnos a este pequeño día del libro virtual. Gracias a vosotros, y gracias por la labor que hacéis, y por habernos dado la posibilidad durante estos días de haber podido recomendar a todas las librerías de León libros para que la gente pudiera conocerlos, pudiera tener la opción de llevarlos a sus casas para que les hiciera compañía en este confinamiento. Muchísimas gracias, cuidarse mucho, y que esto pase cuanto antes. Igualmente, mucho ánimo, y muchísimas gracias Héctor. Además, es que siempre es un placer recomendar lectores leoneses, reivindicamos siempre los leoneses en todos los sectores, pues también, en la cultura, y sobre todo en el literario, que tenemos tan buen material, tan buen producto, con tan buenos escritores, y libros también. Como decimos, es nuestro día del libro particular, de forma virtual, porque mañana no va a poder celebrarse, como hubiera sido normal, con gente en la calle, con casetas, con libros que poder comprar y leer, y en ese punto, a quien sí tenemos, es a Jesús Rodríguez, también con Pablo Rivero, muy buenas tardes Chus, porque la imagen de la Plaza de San Marcelo es muy distinta a la que hubiéramos visto en otras circunstancias. ¿Qué tal? Buenas tardes Roberto, pues efectivamente, es una imagen completamente distinta, una imagen de silencio, no hay nadie que rompa esta sensación extraña, salvo las palomas, que sobrevuelan un poco esta Plaza de San Marcelo, que también popularmente se conoce como Plaza de las Palomas. En circunstancias normales, pues ahora estaríamos paseando por aquí, entre este adoquinado, entre este pavimento de piedras, bueno, pues recorriendo las casetas que ya están instaladas, estarían instaladas, para el día de mañana, para esa celebración del día del libro, las casetas de las diferentes librerías leonesas, también pendientes de la agenda de escritores, que vengan a firmar ejemplares, y lo que son las cosas, también lo paradójico del destino, en algunos años nos hemos quejado de que el tiempo no ha sido benévolo con los profesionales del mundo de la cultura y del libro, porque ha llovido en varias ocasiones, ha hecho frío, y ahora mismo me había acercado yo hasta la Plaza de Santo Domingo, y los termómetros marcan más de 20 grados, hace una temperatura espectacular, pero sigue el silencio, un poco buscando también quizás ese paralelismo histórico, porque aquí muy cerquita está la calle Arco de Ánimas, donde en el siglo XVII hubo un cementerio y precisamente se guardaba un silencio sepulcral en respeto a las almas, a los difuntos que estaban ahí enterrados, así que parece como ese paralelismo histórico ahora lo estamos sufriendo con este silencio y con esta ausencia de casetas, lo bueno, como comentabais en el estudio y como comentaba Héctor Escolar, es que también es una oportunidad este confinamiento para poder leer en casa, para poder ponernos en contacto, brujulear por internet y buscar diferentes obras literarias, por ejemplo, yo la estaba repasando como pequeño guiño, como pequeña aportación de Pablo y mía, pues fíjate, estos diez, por ejemplo, tres de los libros que más están destacando y que más están gustando a los lectores son el título, el que lleva por título Y Julia retó a los dioses de Santiago Porteguillo, La chica de la nieve de Javier Castillo y El camino para llegar hasta mí de Kenny Colgan, son algunos de los libros que más están gustando y hablando también de autores de la tierra, me viene un poco ahora la memoria cuando venía con Pablo hace un par de jornadas desde Riaño y al llegar desde Boñar a la zona del río Curueño, me acordé de un libro que me gustó mucho en mi adolescencia que era El río del olvido, el libro de Julio Llamazares, precisamente en un viaje en 1981 en todas las localidades de El Curueño, pues bueno, pues si también podemos sumarnos a esa serie de recomendaciones y a esa lista, pues también hacer un guiño a nuestra tierra y uno de los escritores importantes, como Julio Llamazares con obras como La lluvia amarilla o escenas de cine mudo, pero nos quedamos también con ese libro tan leonés, con ese recorrido por un río tan querido como El Curueño, El río del olvido, también desde aquí nuestra pequeña aportación, mañana no habrá casetas, no habrá compra de libros, pero sí podremos leer y por qué no, también aprovechar en casa y en la casa de nuestros familiares, a lo mejor podemos rebuscar en las estanterías y releer libros que nos gustaron o volver a los clásicos, las novedades y los clásicos y buscar un poquito ese equilibrio, pero seguro que tiempo para aburrirnos no va a haber y será un buen pretexto para leer, para volver a hacer los que no tenían tiempo en la vorágine de hace algunos meses y para continuar haciendo pues aquellos que ya tienen ese sano hábito de la lectura. Muchas gracias, Jesús, por supuesto, un hábito sano y que hay que practicar y cultivar y además pues tenemos que comprar una estantería virtual también para añadir los títulos que nos has mencionado y a esos autores también, los leoneses, que añadir a esa biblioteca virtual. Muchas gracias, como decimos, no vamos a tener Día del Libro como es habitual ahí en la Plaza de San Marcelo, no vamos a tener Feria del Libro, pero sí reivindicamos el libro también como objeto, como decía Héctor Escobar, que también este Día del Libro es no sólo para reivindicar lecturas sino el libro como tal, como objeto y con ellos ha jugado Roberto Rodríguez con el libro y con sus títulos para contarnos una particular historia. Os voy a contar la leyenda negra de un lugar situado cerca de Jerusalén, más allá del Valle del Terror y a los pies del Monte de las Ánimas, un lugar llamado Ultar. En este pueblo está prohibido matar a los gatos. Los gatos eran considerados dioses en el Antiguo Egipto. Cuando un faraón moría, incluso les embalsamaban con ellos, como en la tumba de Keops. Eran seres capaces de abrir puertas a viajes al otro mundo, viajes sin destino, seres capaces de invocar profecías. Corría el año 1984 desde la fundación del pueblo, antes de que se prohibiera matar a los gatos. Vivía un viejo misterioso llamado el Señor Brown, en la que todo el mundo en el pueblo conocía como la Casa de Hojas. Para el pueblo era una especie de alquimista, pero en realidad era uno de los grandes asesinos de la historia, pero no mataba personas, sino gatos, y los mataba a diario. Los mataba para hacer recetas, ya que los consideraba alimento de los dioses. Increíble, pero cierto. La gente le tenía miedo, y había oído relatos de horror sobre él. Nadie se atrevía a entrar en su jardín y cruzar su puerta del terror. El viejo era un consumado cazador de gatos. A él no le gustaba ni bailar ni la música. Le encantaba cazar gatos. Era una afición peligrosa, pero disfrutaba viendo la desesperación de los animales en el umbral de la noche. Para él, matarlos era fácil y nunca dejaba ni un superviviente. Era el mismísimo diablo. Aceite de oliva virgen extra picual, casa del agua. Del almazara Oro Bailén, mejor aceite del mundo 2019. En sus variedades Arbequina, Picual, Ojiblanca y Frantollo. En Artesanías Luima puede degustarlo y adquirirlo al mismo precio de almazara. Estamos en Artesanías Luima, calle Camino de Santiago 12, Puente Villarente. Abierto también las mañanas de sábados, domingos y festivos. Nuestros bueyes se crían en libertad durante años en la montaña de León. Aprovechan los mejores pastos. Este es el secreto de la excelencia. Y es que en Valles de Lesla el tiempo, el tiempo nunca ha tenido prisa. ¿Estás sufriendo algún tipo de acoso, violencia o maltrato y no sabes dónde llamar o a quién acudir? No estás sola. No te calles. Llama. Desde el Ciami del Ayuntamiento de Villaquilambre te seguimos ayudando en estos tiempos de confinamiento. ¿Buscas un lugar cómodo y con encanto para vivir? Hermanos Villoria te lo ofrece junto a León en Villa Obispo de las Regueras. 27 viviendas con una excelente orientación de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje, trastero y acabados de máxima calidad. Infórmate en construccionesvilloria.com o en el teléfono 629-617-104. Encuentra el hogar que buscabas. Esta es Martina, la responsable de nuestra leche de cercanía, ya que vive a menos de 50 kilómetros de nuestra empresa. Reducimos distancias para una leche de mejor calidad. Así, ayudamos a las zonas rurales y a la economía local causando un menor impacto en el medio ambiente. Por eso la queremos tanto, porque su felicidad es el resultado de la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza. Más cerca que nunca. Preocupación por el medio ambiente y el reciclaje. Innovación y tecnología. Te escuchamos y estudiamos tu proyecto para darte la mejor solución tanto en diseño como en presupuesto. Altea. Emocionar primero. Cocinar después. Hotel Bedunia. A medio camino entre La Coruña y Madrid. Es un lugar acogedor que dispone de amplias habitaciones. Salones para todo tipo de eventos todo el año. Nuestra última joya la parrilla restaurante donde puedes degustar riquísimas carnes rojas y la parrillada de carne. Sin olvidar nuestros arroces, las típicas ancas de rana acompañados de los vinos de nuestra bodega. Gasóleos de Bavia Venta de gasoil, carbón, leña y pellets para uso doméstico. Vendemos en toda la provincia y estamos en León. Gasóleos de Bavia La mejor calidad y con la máxima seriedad. Nuevos 500 y Panda híbridos eléctricos con hasta un 30% menos de emisiones. Accede y disfruta de la ciudad sin límites. Nueva gama híbrida eléctrica desde 99 euros al mes. Lechelar patrocina este espacio. 25 minutos para las 5 de la tarde de este miércoles 22 de abril y como siempre en esta recta final de nuestro programa León Directo pues vamos a hacerles diferentes recomendaciones. Una de las que más nos demandan son esos consejos para mantenernos activos para sobre todo mover pues articulaciones para prevenir lesiones para aliviar dolor. Sí, y es que llegan los fisio consejos con Sergio Muela. Hola, muy buenas familia. Estamos una vez más con todos vosotros en la 8 Televisión de León con nuestros fisio consejos. Hoy vamos a empezar cómo tenéis que cuidar y hacer el ejercicio terapéutico cuando tenéis un esguince ya grave. Ya hay una inflamación, ya hay un hematoma y ya andamos cojos, tenemos muleta, etc. Hemos atendido a domicilio ya dos casos y la verdad que hay que tratarlo. Bueno, familia, estamos Lucas y yo y vamos a ver cómo tenemos que empezar. Cuando tenemos un esguince, estamos en estadía agudo, tenemos que dejar que pase 72 horas, tres días, que es el protocolo que tenemos los sanitarios. Hay varios protocolos que dicen, dice police. Bueno, ¿esto qué significa? Que tenemos que tener la articulación del tobillo con una comprensión, con hielo, con una elevación. ¿De acuerdo? Y un descanso, por supuesto. Así que, durante estos tres días no podemos hacer nada, solamente el descargo. Cuando estéis en el sofá, podemos mover el pie un poquito si no están movilizados y dependiendo del esguince, podemos empezar a hacer una dorsiflexión del pie. Esto. Pero, cuando está el pie, en descanso. No tenemos carga corporal, del peso corporal. ¿Vale? Luego, cuando han pasado estos tres días, ¿qué podemos hacer? Ahí, en descarga, cuando estamos en el sofá, ahí podemos empezar a hacer una dorsiflexión del pie. Muy despacito, porque nos va a doler. ¿De acuerdo? El dolor y, y poquito a poco, ir tonificando toda la musculatura que está implicada en esta dorsiflexión. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar círculos para un lado, siempre, con todo el rango de movimiento, lo más amplio posible, que nos permite el dolor. Y luego, hacia el otro lado. Bueno, aquí ahora vamos a entrar un poquito de complicación, dependiendo si es una dorsiflexión del atelo externo o medial. interno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una inversión del pie al pie, lo vamos a meter para adentro. Vamos a hacer una flexión planta y una inversión. Ahí despacito. Este músculo, si es, este sistema ligoterminoso externo, normalmente, es el que nos hacemos, la mayoría de los rinces, porque es el mecanismo lesional, es cuando nos torcemos el tobillo. Entonces, esto nos va a doler. Entonces, todo muy despacio, todo en movimiento y muy poquito a poco. Y luego, por último, vamos a realizar una flexión planta o una extensión y una inversión del pie. Vamos a llevar el pie hacia afuera. Todo lo contrario que hemos hecho antes. Si hemos hecho un esguince mediano o interno, nos va a doler mucho. Así que todo muy despacio en descarga y con mucho cuidado. Y luego después, realizar los seguimientos que os diga vuestro fisioterapeuta. Acordaros que para optimizar, para que seamos realmente eficaces, no dudéis en consultarnos en nuestras páginas de redes sociales, Fisioterapia Sestromola Fernanda, o nos podéis llamar por teléfono, 628-480-534. Acordaros que vuestro fisio va a casa. Vamos a vuestra casa con todos los protocolos sanitarios a realizar vuestra fisioterapia. Muchísimas gracias, familia. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a Sergio Mola por esos consejos para poder curar esos esguinces o tratarlos si tenemos que estar confinados en casa, como es el caso. Cambiamos de registro y vamos a propuestas para pasar estos tiempos, estas horas, además un día festivo para el que más lo pueda notar y si no, pues para cualquiera que disfrute de cine en casa y cine en familia, como siempre, la propuesta que nos trae Miriam Rodríguez. Hola, soy Miriam Rodríguez de Sala 8 Cine. ¿Qué tal? La película de hoy es Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, una película de 2014. En esta ocasión, esta película es la última de la saga ya que hubo dos entregas anteriores, ambas protagonizadas por actores de carne y hueso. Esta fue la primera que se hizo en animación y bueno, pues fue todo un éxito en su día. ganó entre otros el Goya la mejor película de animación y la gente en general opina que es la película que mejor representa el espíritu de los TVOs de Ibáñez. Mortadelo y Filemón, por si alguien no los conoce, son dos agentes secretos de una agencia de inteligencia española llamada La Tía en la que hay cualquier cosa menos inteligencia. Son un auténtico desastre como agentes secretos. La agencia es otro desastre, les pasa de todo. Lo único que hacen es pegarse golpes, meter la pata constantemente y con todo ello pues lo que nos provocan es momentos divertidísimos. Quienes hayáis leído los TVOs lo sabéis de sobre y demás. Quienes no, pues bueno, pues tenéis una opción estupenda para acercaros a estos dos personajes tan entrañables. Yo creo que os lo vais a pasar genial en cualquier caso. Mañana más recomendaciones, que sigáis así de bien y hasta mañana. Bueno, la verdad es que había un gran parecido entre los personajes de carne y hueso y entre esos dibujos de los cómics, pero con esta película de animación todavía se aprecian más. Esas similitudes cobran vida ahora sí en 3D a través de sus muñecos las aventuras de Mortadelo y Filemón. Vamos a seguir con recomendaciones especialmente dirigidas a los más pequeños de la casa. Ya sabemos que hay muchos que están haciendo un gran esfuerzo por mantenerse sobre todo al día con esas tareas diarias del cole al que en estos días no podemos ir. Hay tareas que a veces les gustan menos a los más pequeños como por ejemplo aquellos problemas de matemáticas, aprenderse las tablas de sumar, de restar. Bueno, pues hoy con Silvia Ballina les proponemos un material manipulativo para precisamente aprender a multiplicar en casa. ¡Hola a todos! ¿Quién ha dicho que las matemáticas no puedan ser divertidas? Hoy os traigo un material lúdico y manipulativo para aprender a multiplicar en casa. Para ello vamos a utilizar elementos reciclados. Tapones de bricks de leche. Si puede ser es preferible que sean todos del mismo color. También un cartón de una caja de galletas, una caja de cereales y un rotulador permanente. Escribimos con el permanente la tabla de multiplicar que queramos trabajar. Separamos con líneas cada una de las operaciones. Ponemos en los tapones de los bricks los resultados de cada una de las multiplicaciones y pegamos dichos tapones en el cartón. Podemos utilizar una pistola de silicona o si no la tenemos podríamos comprar silicona líquida. Por último presentamos al niño el material con los tapones desenroscados para que vaya asociando cada multiplicación con su resultado. Un saludo a los telespectadores de la 8 León. Estupendo y además de tener ese material manipulativo que va a hacer más fácil ese aprendizaje podemos reciclar algunos de esos productos que ya quedan inservibles en casa. Por cierto, ya que en este vídeo hablaban de la tabla del 9 a mí desde muy pequeña me enseñaron un truco que es que me encanta compartir con la gente porque yo no sé si a ti te pasaba Roberto pero la tabla del 9 era de las más complicadas. Cada número se iba complicando y al final ya llegabas como al máximo. Exactamente pues tiene un truco súper sencillo que igual que sumar al principio cuando estás aprendiendo lo hacías con los dedos de las manos pues también se puede multiplicar el 9 con los dedos de las manos siempre que el múltiplo sea hasta el 10 pero claro dices pues por ejemplo 9 por 9 81 ¿cómo voy a tener 81 dedos? Es imposible. Bueno pues es que es súper fácil nosotros ponemos los 10 dedos así ¿no? Y entonces por ejemplo solo nos sirve eso sí para la tabla del 9 dime por qué número lo multiplicamos del 1 al 10 Por 7 Por 7 Entonces tenemos que elegir el dedo número 7 1 2 3 4 5 6 y 7 Lo bajamos Nos quedan en este lado las decenas que serían 60 y en el otro lado el 3 9 por 7 63 Y funciona con todos Eliges por ejemplo El 4 Pues bajamos el 1 2 3 4 Bajamos el cuarto Nos quedan en este lado las decenas que serían 30 y los restantes 6 36 ¿Qué os parece? Fíjate Lo que se aprende Has visto Es que siempre Bueno Todos los conocidos que tengo que están aprendiendo a multiplicar la tabla del 9 que se les atraganta un poco Bueno pues es que es un truco súper fácil Lo tenemos siempre a mano además Nunca mejor dicho Mira que bien Pues ya saben aquí trucos y consejos de todo tipo Aquí no dejan de aprender Oye que prueben en casa Que sale con todos los números Eso sí hasta el 10 Porque cuando bajamos este ya tenemos el 90 y 0 O sea 9 y 0 90 y ya no tenemos más dedos Ya a partir de ahí ya no más reclamaciones Oye con el 11 no sale No Ahí ya no No está comprobado No Bueno Denle vueltas porque además mañana no vamos a estar con ustedes pues este 23 de abril día festivo si estaremos el viernes así que ya les dejamos consejos de más incluso para que para que vayan practicando Pero eso sí van a tener otros contenidos por supuesto para poder disfrutar aquí en la 8 por ejemplo recuperamos el reto Cerlesa ese reto que se organizó en el que pues 100 niños retaron a la cultural el equipo de la cultural y deportiva leonesa tuvo que enfrentarse en el reino de León a 100 niños repartidos en el campo fue hace dos años ya un poco largos porque están viendo ahí la fecha desde el 5 de abril de 2018 que se celebró pues vamos a recuperar lo que fue aquella experiencia inolvidable para esos 100 niños y también para la propia cultural gracias a Cerlesa con ese enfrentamiento entre el equipo de fútbol de León Capital y esos 100 chavales que pudieron enfrentarse sobre el césped del reino de León al conjunto blanco y los 100 chavales y los 100 chavales ese es un adelanto han visto esas imágenes para que vayan recordando un poco ese reto Cerlesa pero mañana a partir de las 4 el partido completo 100 niños contra la cultural y deportiva leonesa pero no será la única propuesta para que ustedes disfruten de este 23 de abril día de la comunidad sino que también les traemos Santa Rostru recuerdan verdad este título será mañana a partir de las 10 y cuarto de la noche la producción dirigida por Néstor del Barco que obtuvo además el máximo galardón en el festival Best Fiction Film de Los Ángeles así que les dejaremos que disfruten de esta película de este largometraje mañana jueves a partir de las 10 y cuarto de la noche nos encanta además tener presencia de protagonistas leoneses en nuestra parrilla antes de despedirnos antes de dejarles descansar un poquito de nosotros en este León Directo ya saben que mañana es festivo no estaremos con ustedes en cambio tendrán esta programación que les acabamos de contar nos vamos a despedir y lo vamos a hacer como no pues haciendo protagonistas a los más pequeños en este caso a los peques de cuatro añitos del Crade Villaquilambre así que ellos ya verán que se suman también a esas iniciativas que trasladan todo su ánimo todo su buen rollo y toda su potencia las cuerdas vocales para que nos quede claro ese mensaje que resistiremos así que con ellos nos vamos a despedir muy bien la mejor forma además en unos días ya van a poder salir a la calle pues mientras tanto lo dicho hay que resistir solo queda la recta final claro que sí nos vemos el viernes a partir de las cuatro buenas tardes cuando pierda todas las partidas cuando duermas cuando duermas con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo cuando sienta miedo que el silencio cuando fuertes manteneces fiel manteneces fiel cuando se beberé los recuerdos y me pongan contra la pared resistiré para seguir viviendo soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los rompes y mamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan el pelazo, resistiré, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda la magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca el gringón, y la noche no me dejen más. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salgo tuya. Cuando el día me pasa la factura, hoy es una vez en Francia, no reconozca el gringón, resistiré, 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 resistiré. Para seguir viviendo, yo cortaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan el pelazo, resistiré, resistiré, resistiré. Otra vez. ¡Resistiré, resistiré! ¡Resistiré, resistiré! Resistiré, 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 resistiré. Resistiré, resistiré. Y aunque los sueños se me rompan el pelazo, resistiré. Resistiré, resistiré, resistiré. Resistiré, 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 resistiré. ¡Gracias! Lechelar ha patrocinado este espacio. El puente en calle La Lastra 55 frente a la Citroën.